¡Hola! Bienvenidos a Rejuntados. Feliz comienzo de semana. Y tenemos un programa en el que la mitad va a ser arte puro. ¿No, Nico? Pues sí, arte puro, pero con poca luz. Pero bueno, yo no mando en el auditorio del Rebellín. Pero deberían de permitir algunos actos que usáramos Fla, pero sin Fla la foto y con tan poquísima luz que había en el escenario. Pues mejor no se puede sacar. La máquina no hace milagro. Vale, y ahora aquí ¿quién tenemos? La que hace milagro con el cante, porque canta rabia, es Yolanda Heredia. Yolanda Heredia cantó dos temas súper bonitos. Al igual que todos los artistas como Joselito, que lo vemos ahí en puro arte. Ahora vamos a ver también a Beli León, que hacía un año que no se subía a un escenario con el guitarrista, con Miguel D. de Santiago. ¿Este espectáculo qué fue? Esto fue un espectáculo, te lo iba a decir al final, pero no te lo digo ahora, no. Esto es la Asociación de Amigos del Flamenco que ha celebrado el segundo festival. Ahí vemos al presidente de la asociación con la presentadora y ahora vamos a seguir pasando. Aquí puro arte, cante, baile y guitarra. Aquí nuestro buen amigo Alejandrito Vega, que mañana sacaremos un vídeo de él de un tema que cantó súper bonito. Y mañana, Alejandro, te prometo que el vídeo tuyo sale. Muy bien. Y Yolanda Heredia, que también actuó. Y bueno, ahora nos vamos al fútbol. Ahora nos vamos al fútbol. Mi equipo del Ceuta, ayer, muy justo, ¿no? Salí, pero salí más contento porque había mucho más público y la gente parece que nos escucha y que va yendo cada vez más al Alfonso Murube. Ahí vemos aquí a dos compañeros de la Autoridad Portuaria también. Y ahora vamos a ver aquí a Aitor, al joven Aitor, que ya lleva dos partidos seguidos jugando. Y el míster está dando confianza a la joven Aitor. Ahí nuestros amigos, los del CETI, los que yo los otros días decía que, por favor, que también dieran entradas a ellos, como les dieron el año pasado. Y son 200 personas más, pues bueno, pues... 200 personas que animan. Que animan y ahora después, al final, lo vamos a ver en unas fotos muy simpáticas. Ahí vemos a Pucho, que también dio un partidazo. Ahí se ve que se están partiendo la cara, ¿eh? Ahí no, no, aquí se parte la cara todos los domingos en el Ceuta. Ahí vemos también a Saí. Y ahora vamos a pasar aquí a Antoñito Prieto, que va a estar aquí dos días en nuestra ciudad, jugó el sábado, y se vino para acá para estar con su padre. Ahí vemos también junto a Sandro, su padre, que le vemos en el centro. Ahí vemos también a Jorge, el padre de Villa Toro. Y a la derecha, mi amigo Pepe Segura, el padre de Segura. Un saludo para todos. ¿No ves? Mira las gradas, como ya se ven más llenas. Este ya tiene mejor color. Tanto los palcos como la tribuna, con mucho público. Y ahí vemos también a Villa Toro, que después el pobre se lesionó, estuvo poco tiempo en el terreno de juego. Salió en la segunda mitad, pero tuvo un tirón y se lesionó. Ahí vemos a Pepe Martínez diciendo al balón que se quedara quieto, que iba a meter un golazo de penalti. Y lo metió. Ahí vemos la celebración. La celebración del penalti. Bueno, y aquí vemos la lesión de Villa Toro. Bueno, pero no es nada, ¿no? Hombre, va a tener por lo menos 10 días. Porque un tirón muscular, en la parte de atrás eso duele y pega un tirón que no es. Porque se recupere pronto. Y aquí lo que te comentaba. Y esto es lo que hablamos. Al final del partido, todos como ídolos, ahí junto a los amigos del CETI, haciendo esa foto, Villa Toro, con Segura. Bueno, vamos a pedirle a la directiva que continúe. Sí, van a seguir dando. Estas personas no tienen recursos, ni siquiera para pagarse una entrada, que mire que es tan barata. Y aparte que animan, ¿eh? Y están Toro Partido animando y ahí todos con el Ceuta. Así que, por favor. Ahí vemos también a Jorge Persia, fíjate, ahí tan blanquito en medio de estos hombres, que se lo pasaron de lo lindo y se hicieron fotos, pues para ellos, ellos decían, fotos, fotos, por favor. Y saltaron al campo y decían, bueno, esta pareja no está en el fútbol. Esta pareja es el comandante general con su esposa, muy elegante. Los dos iban al acto de hoy del Día de los Ángeles Custodios de la Policía Nacional. Ahí vemos al director de la prisión, el jefe de la policía local, el jefe de la UIR y personas que han estado hoy en el acto tan emblemático y tan bonito de la policía. Ahí vemos en primer plano a Ángeles Gómez con un condorado, jefe de la policía y jefe de la UIR, como vemos. Aquí ya jefes, los jefes de la Policía Nacional, los dos jefes, comisario, presidente viva y también delegado de gobierno. Y es aquí una instantánea de las imágenes de los Ángeles Custodios, que es el patrón. Que esto siempre es en las murallas. En las murallas fue el año pasado, me gustó más a mí las murallas que este año aquí. Mucha oscuridad, pero el tiempo amenazaba. El tiempo está un poco extraño. Y nada, el acto ha estado bonito, pero claro, no es lo mismo el marco de las murallas reales. No, luce igual, pero bueno. Ahí vemos a un policía ejemplar, Nani, que le están entregando un mérito por su trayectoria. Y ahí vemos las palabras del jefe de la Policía Nacional y en la mesa, pues faltaba él, que le estaba dando el discurso. Pero ahí vemos al señor fiscal, el delegado de gobierno, presidente viva, el decano de la audiencia y el segundo jefe de la Policía Nacional, Jaime Castelví. Y ahí vemos al delegado de gobierno dando unas palabras de felicitación a toda la policía. Y nada, y con esta foto, pues les dejamos y mañana vendremos con más fotos de la policía, con más fotos de lo que ha pasado este fin de semana, que todos nos entran en nuestro programa de hoy. No, si no, nos tienen que hacer una tele para nosotros la más. Así que mañana más. Así que nada, hasta mañana. Gracias.